El colectivo de médicos interinos de Ceuta emprenderá movilizaciones contra lo que considera un concurso de traslados injusto, anunciando que entre estas medidas de presión no se descarta incluso la celebración de una huelga. El motivo, según reza un comunicado, son una serie de maniobras clandestinas por parte del Ministerio de Sanidad. En dicho comunicado, el colectivo explica que se pretende incluir a los interinos con menos de tres años de duración para la próxima convocatoria del concurso de traslados, lo que conllevaría el riesgo de perder a un grupo de profesionales que han demostrado un elevado compromiso con la sanidad ceutí. Los médicos señalan que, al ser considerada Ceuta un área sanitaria de difícil desempeño, no es prudente ni tolerable que, ante la fuga endémica de especialistas, la Administración especule con la asistencia sanitaria de la población ceutí y ponga en peligro la estabilidad familiar de dichos profesionales. Además, recuerdan cómo obtuvieron el compromiso verbal por parte de la Secretaría General del Ministerio de Sanidad de que se nos informaría de cualquier paso o decisión que se tomara en tal sentido, por lo que consideramos una tomadura de pelo que se pretenda llevar a cabo dicha convocatoria de traslado sin que se tenga en cuenta nuestra postura. El objetivo es que la futura OPEC nacional sea de consolidación, puesto que el incumplimiento del compromiso por parte de la Administración de convocar los traslados cada dos años y las ofertas cada tres ha supuesto una distorsión de la vida personal y familiar de los interinos afectados, incurriendo en una clara perversión de la norma. Gracias. 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 Gracias.